Hola, muy buenas a todos, sed bienvenidos y hoy que tenemos por aquí pues una magnífica noticia. Ya por fin Mantid Games ya nos ha puesto en la plataforma de Kickstarter el juego de Epic Warpath. Tanto tiempo que llevábamos hablando sobre ello y bueno, ya lo tenemos aquí y ahora vamos a echarle un vistazo. Lo primero de todo comentar que en sólo 26 minutos como podéis ver en pantalla lo han conseguido. Está bastante claro que una empresa como Mantid lo iba a conseguir fácilmente y vamos a ver un poco qué es lo que nos ofrece. Bueno, pues tenemos que de momento llevan recaudado 143 mil 781 986 patrocinadores y quedan 15 días. Vamos a echar un vistazo al vídeo. In Warpath Universe, the aggressive spread of human corporations is matched only by a deadly plague. Frovox is the latest colony to be infected and an army of horrors rises to fight former comrades. The miners swap tools for rifles and prepare to make their last stand. Meanwhile, an ancient empire returns to claim long abandoned secrets at risk of discovery. And close on their heels, an army of faceless soldiers deploys from orbit. Sent by humanity's ruling council, are they here to save the colony or destroy it? The fate of this world and others like it are in your hands general. It's time to take command. Epic Warpath is the game of massive futuristic battles brought to life with incredible miniatures. Choose your faction each with their own exciting strategies to use against the enemy. Think like a general. Build your army and deploy it into the combat zone. Plan ahead. Issue commands and use the element of surprise to outwit your opponent. Don't hold back. Destroy the enemy, secure your objectives and claim victory. Your pledge and the campaign will help unlock more factions for every backer to choose from. Join us today and make Epic Warpath a reality. Bueno, pues la verdad que pinta realmente bien, eh. No tiene, o sea, se ve espectacular. En mesa todo pintado con la escenografía se ve muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a ver, vamos a ver qué nos presenta por aquí. Eh, como ya habíamos hablado, yo creo que la escala está bastante bien, ¿vale? Tenemos una escala, bastante bien detallada, como bien vemos ahí, 12 milímetros. Y, eh, actualmente tenemos cuatro facciones. Eh, tenemos los enforces. Eh, me gusta bastante esta facción. La de plaga también está bastante bien. Está bastante chula, eh. Hay que reconocer que todo bien pintado debe de quedar, eh, monstruosamente bien. Los padres de la forja, una de mis favoritas. Eh, esta estaría entre una de las que yo cogería seguro, padres de la forja. Luego otra, pues ya, ya se vería. Y los Asterian, de momento, de momento, eh, estos alienígenas. Yo creo que si no me equivoco, eh, alguna sorpresa más tendremos, ya alguna otra facción. Bueno, pues aquí tendríamos lo que es una mesa, ya con la escenografía, eh, todas las miniaturas y la verdad es que luce espectacular. Luce muy bien. Eh, vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, aquí si queréis, eh, podéis, eh, ver lo que es el contenido de, de los distintos, eh, plazges. Eh, los podéis ver en alemán, español, italiano, francés. Pero bueno, no creo que sea necesario porque no es muy complicado. Vale, aquí tendríamos el, el primero de ellos nos dice que es el, eh, lugar teniente, vale, tendríamos dos cajas de core a elegir, libro de reglas, eh, dados y tokens. Dados está bastante bien porque nos pone dos juegos de dados de mando y de un de ocho, pues parece que solamente se ve ahí un juego, pero bueno, eh, hubiera estado bien dos juegos, pero vale. Dados de un de ocho no creo que sea mucho problema conseguir. Eh, tenemos el, el de sargento más, eh, los addons de resina o STL u grades. Tendríamos un core para elegir, eh, como lo que es los esenciales del juego, eh, lo que es el libro, los tokens y los dados también. Y tendríamos, pues, como podéis ver ahí, las, eh, los subgrades y lo, en, en resina o en STL. Eh, este, este, este es bastante interesante, la verdad que sí. Eh, yo me tiraría más hacia el de lugar teniente y luego tendríamos aquí el command, que bueno, este sería el, el máximo que hay, que tendríamos, pues, eh, los cuatro ejércitos, reglamentos, toques, dados y, como podéis ver, pues, los, o grades que podemos tener de, eh, vehículos o bestias pesadas y, como, y, y por otra parte, lo demás. Bueno, eh, vamos a echar un vistazo. Aquí tendríamos que serían 89 libras el, el de lugar teniente con las dos cajas, un total de 310 miniaturas, que, ojito, que son muchas. Veis, aquí, en este caso, pues, tendríamos el de enforcer y el de plaga, ¿vale? Y los esenciales del juego, la regla, los dados y los tokens. Luego, aquí tendríamos el, el de capitán, eh, que serían las cuatro cajas por 149 libras. Un total de 620 miniaturas, que son bastantes, eh, y luego también incluye, pues, eh, lo mismo, reglamento, dados y tokens. El de comandante, tendríamos lo que son las, eh, cuatro cajas por 475 libras. Esta es una pasta. Un total de 720 miniaturas, eh, pero bueno, aquí tendríamos otros cuatro pack, eh, la super heavy, también los tendríamos por aquí, otros cuatro, y libro, dados, tokens, y, eh, lo que sería la escenografía, que según nos dice por aquí, tendríamos, eh, 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 cuatro cities, seis battle zone, industria, bueno, la verdad que tendríamos bastante. Es mucho, mucho, mucho dinero, pero sí que hay que reconocer, eh, que está la, la, la comand, el comandpleg, y comandpleg, mi inglés es fatal. Si, si te reúnes con varios amigos, eh, yo creo que realmente merecería la pena, sobre todo, eh, ya tienes lo que es, eh, toda la escenografía también. Eh, pues, cuatro amigos, cada uno elige una facción. Yo creo que esta estaría, sería muy interesante, ya tendrías la escenografía. Luego tenemos el, aquí el, lo que es el de, el de sargento por 59 libras, que elegirías una facción. Como podéis ver, 155 miniaturas, y libro, dados, y tokens. Y luego, por otro lado, tendríamos, eh, lo que serían los addons. Vendría con, eh, por 35 libras, eh, una, un core army, extra. Por 45, lo tendríamos, eh, los reinforcements. Luego, por aquí tendríamos los super heavy, 15 libras. Eh, tapete de neopreno, de 4x4, 35. 49, de 6x4. Y luego, bueno, pues ya tenéis aquí, si queréis, eh, 10 dados, eh, por 15 libras, de un de 8. Los dados de comando, eh, 10 libras, 11 dados. Si queréis el libro y los tokens, serían 20. Y luego tendríamos por aquí, lo que son, eh, building pack por 30 libras, que contiene dos ciudades, dos barterzones, dos industrias, y dos large drop. Y por 100, el pack, eh, building XL, que este sería mayor. Este quizás sería el... Este estaría bastante bien. Luego ya haciéndote tú algunas colinas, algunos bosques, yo creo que estaría bastante bien tener ese. Y qué más nos pone por aquí. Pues de los enforces, que tenemos 198 Mantic Miniaturas. Ahí las podéis ver. La verdad que están bastante bien y pintadas. Deben de estar muy chulas los, eh, tanques gravíticos panzer. Y aquí tendríamos, eh, el capitán en force. Bueno, algunas cositas más. El día 6 se revela otra más. Aquí las que se van a ir revelando. El super pesado, ¿vale? Un dracon, Life Cruise. Está bastante chulo. De la plaga tendríamos 252 miniaturas. Vale, muy guapas. La verdad que están bastante bien detalladas. Están muy chulas. Sus vehículos. Los que serían, dijéramos, los refuerzos. El... Los de plaga, la aberración. Este, la verdad que no está nada mal, eh. Este ejército de plaga estaría bastante... Está bastante interesante. Para pensárselo. Y el bicho este, super pesado, el Colossus, está guapo también, eh. Ese pintado debe de quedar bastante bien. Vamos con los padres de la forja, que serían 198 miniaturas. Vale, ahí podéis ver. Está muy bien también lo que son los vehículos. Los refuerzos. Y los refuerzos que tenemos por aquí. Algunas cosas que ya se van viendo. Están bastante chulas. Y lo que van a ir revelando. El super pesado. Y lo que serían los Asterian, que tendría un total de 156 miniaturas. Que no están nada mal tampoco. Aquí los refuerzos. Muy chulos también. Masudan. El maestro espectral. Este está muy guapo. El rival. Bueno, y aquí lo que se va a ir revelando poco a poco. El super pesado, que tiene una buena pinta también. Y aquí tendríamos el Stretch Gold. Vale, 250.000 libras. Para desbloquear una nueva facción. Los Vermin. No lo sé. Si se llegará o no se llegará. Porque la verdad que vamos a echar un vistazo. Bueno, pues para desbloquear esa facción le queda todavía bastante. Vamos a ver si hay suerte. Porque yo sé que habría bastante gente que le gustaría quizás tener esa facción. Y nada, pues entre todas toca elegir. Vamos a echar un vistazo antes de nada también a lo que sería el envío. Vale, un momento que lo teníamos por aquí. Aquí tenemos a los creadores, Alexio y Matt. Y por aquí no quería irme sin comentar un poco el envío. Vale, aquí tenéis lo que es el envío en Europa. Dependiendo del precio que le dejáis. Vale. Pues aquí tendríamos que serían 14 libras, 19, 25 o 30. Eso serían lo que es los costes de envío para el que elijáis. Y pues nada, hasta aquí este Kickstarter. Vamos a ir viendo cómo va avanzando y a ver con cuál de ellos nos hacemos. Que la verdad que tiene una pinta espectacular. Si te vas a introducir en el juego o tienes alguna duda o te interesa, déjame un comentario y lo vamos hablando en la cajita de abajo de comentarios. Y nada, pues si os ha gustado, ya sabéis, like, compartir. Si os gusta el contenido, suscribiros. Y un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!